En el vecino estado de Quintana Roo se llevó a cabo una persecución policiaca por parte de elementos de la Procuraduría General de la República que viajaron desde la Ciudad de México para cumplir una orden de aprehensión y bueno pues finalmente iban tras un vehículo que resultó que no era, una persona que tampoco era pero los detalles completos y a detalle nos lo comparte esta mañana Jorge Rodríguez, corresponsal de Eclipse Radio ahí en la capital de Quintana Roo en Chetumal. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días. Buenos días Antonio, buenos días a tu amable auditorio, bueno pues como estás comentando efectivamente aproximadamente a las 6 de la tarde pues se registró una intensa movilización policiaca y esto después de que elementos de la policía federal pues estuvieran persiguiendo un vehículo tipo captiva color blanco en el cual presuntamente ellos iban a cumplir una orden de aprehensión que fue tirada precisamente por un juez de distrito federal en este sentido los elementos federales persiguieron este vehículo en el cual se trasladaba precisamente la fiscal de delitos contra la mujer y razones de género, Guadalupe Reyes Pinzón quien pues al ver esta situación su chofer, su escolta, pues lo que hizo fue imprimir velocidad y bueno pues ingresar a las instalaciones de la policía ministerial en donde pues momentos después se aclaró este hecho y bueno pues precisamente informo que los elementos al llegar precisamente a este sitio se entrevistaron con el director de la policía ministerial y bueno se aclaró este bochornoso espectáculo lo que dieron precisamente los agentes federales se informó que en este lugar iban a cumplir ellos una orden de aprehensión en contra de un elemento de la policía ministerial y no contra la funcionaria quien por razones de seguridad pues en esos momentos que se dio esta situación pues prefirió no detenerse e ingresar a las instalaciones de la fiscalía en donde inclusive algunos testigos señalan que hubo disparos de arma de fuego esto con la intención de que ella detuviera el vehículo y los elementos pudieran cumplir la orden de aprehensión sin embargo al llegar a las instalaciones se hicieron de palabras con los agentes ministeriales y bueno al final de cuentas se logró pues esclarecer este hecho y bueno la fiscalía ayer mismo por la noche emitió un comunicado en el cual pues informaba que todo se debió a una confusión y que no no era ninguna orden de aprehensión contra la funcionaria perfecto Jorge gracias por la información saludos cordiales hasta el vecino estado de Quintana Roo buenos días gracias buenos días es la voz de Jorge Rodríguez corresponsal de Grupo Eclipse ahí en el vecino estado de Quintana Roo que nos da los pormenores de esta persecución policiaca que el día de ayer se llevó a cabo y bueno pues era otra persona la que estaban buscando Eclipse Televisión Digital